Hoy voy a reunir a MomiLonLex con DaddyLonLex Y vamos a intentar que escapen juntos conmigo en el tren Va a ser algo muy bonito de ver Bueno chicos, hay que hacer muchas cosas para que este mod funcione Tenemos que invocar, encontrar a DaddyLonLex Tenemos que llevarlo con MomiLonLex para convencerla De que es el auténtico DaddyLonLex y que no es ninguna copia Y de que se vuelva buena de nuevo como lo era antes Y si conseguimos que se haga buena Y tenemos a los dos Marcharnos sin que Poppy se dé cuenta De que no hemos matado a Momi Comenzamos por esta zona porque Lo primero que tenemos que hacer es cerquita De la zona del puzzle, del primer puzzle de electricidad A ver si me acuerdo de hacerlo porque tampoco lo hago tantas veces Era algo así, ¿no? Ahí está Tenemos que ver lo enfadada que está Momi Entender Que Perdió en su momento A DaddyLonLex Y a BabyLonLex Mucha gente me pregunta que como se hace para que no se pierda la mano roja Bueno No me ha salido Si lo hace muy rápido no pierda la mano roja Por eso A veces aparezco con la mano roja todavía En la Game Station Bueno, Momi está totalmente Se ha vuelto loca Porque en su momento los científicos malvados de Playtime Co Se llevaron a su pobre bebé Y a su marido A DaddyLonLex Esto La trastornó porque Sumado a que También quería mucho a los Niños huérfanos de Playtime Co Los cuales también Desaparecieron con el tiempo La hizo sentir demasiado sola Como veis es muy perturbadora Está muy enfadada No te enfades, Momi Se marcha Y nos abre la puerta para que empecemos a hacer Las misiones que todos conocemos Del capítulo 2 Bueno, primera zona importante que hay que tocar En la que vamos a empezar a escuchar La voz de DaddyLonLex Porque de alguna manera vamos a hacer Que él crea Que MomiLonLex Está buscándole ¿Vale? DaddyLonLex Está en la juguetería Está en la fábrica Pero No sabe que Momi Se ha vuelto bastante loca Entonces vamos a intentar Con un par de cosas que vamos a hacer Llamarlo Es muy pero que muy importante este póster También este Tenemos que pulsar Dos veces A la Momi de aquí Y dos veces A la Momi de acá Y ya hemos activado A DaddyLonLex Chicos Hay que estar muy atentos ahora a los sonidos Ya que Daddy Está en la juguetería Y es nuestro primer objetivo Buscar a DaddyLonLex La siguiente fase es pulsar este botón de MomiLonLex Con Con BoogieBot Varias veces hasta que dé la vuelta Y ahí ya deberíamos empezar a escuchar A Daddy desde lejos ¿Vale? Va fatal este cartón Wow Que miedo Es la voz de Momi O es la voz de La voz de Momi Si Es la de Momi Porque la de BoogieBot La escuchamos más adelante Y no es así ¿Qué habrá dicho? Que miedo Creo que ha dado la vuelta Vamos a acercarnos A la Game Station A ver si escuchamos La voz de DaddyLonLex Chicos La voz de DaddyLonLex Pero como muy lejana Cerca de los dibujos perturbadores Que hay de Momi Los dibujos que hicieron los niños Otra vez Está llamándola La está llamando La mala noticia Es que él no está cerca de aquí Aunque lo escuchemos Realmente está metido por otras zonas Y hay que pasarse prácticamente todo el juego Para poder encontrarlo Si es que lo hemos hecho bien También se supone Que si lo hemos hecho todo bien Debería aparecer La estatuilla de MomiLonLex Así que es hora de buscarla Si aparece Es muy pero que muy buena señal Pobre Daddy, eh Es que está llamando a Momi Muy raro Con una voz muy extraña A ver A lo mejor está Por aquí tenemos La estatuilla del tren También escondida Me parece estar por los columpios Quizá acercará algún dibujo Dibujo de Bron En el que haya hecho galletitas A ver si por aquí Se puede pasar No Esto está cerrado Aquí está chicos La estatuilla del MomiLonLex Oh dios mío Me voy a dejar ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Se pone a llorar si me acerco? Oh my god Pobrecito chicos Me voy a dejar Vale, lo estamos haciendo bien Vamos al siguiente paso Voy a ir pasándome el juego Para intentar ayudar al pobre DaddyLonLex Y no me voy a acercar a la estatuilla Bueno Animatauner Llegamos al punto clave De lo que queremos hacer hoy El póster La única referencia oficial De que MomiLonLex Tenía una familia En este póster pone MomiLonLex Y familia Y aparece Un bebé Aparece Su pareja Al que todos llamamos DaddyLonLex Y BabyLonLex Aunque no sabemos el nombre oficial Y como veis Están agarrándose de la mano Entrecruzando sus dedos En símbolo de que Se amaban mucho Incluso Si os fijáis El brazo de DaddyLonLex Está Abrazando A Momi Dando todo a la vuelta Y también el de Momi El que no estamos viendo de izquierdo Está por aquí como queriendo Abrazarle también Ahora tenemos que pulsar A Momi Y a Daddy Sonará un sonido Y habremos invocado Habremos llamado la atención Porque invocado Y ya está De DaddyLonLex Aquí cerquita ¿Vale? Vale Ahora sí lo escucho más cerca Ahora sí lo oigo más cerca Chicos ¿Daddy? Los sollozos La llama y llora Chicos No sé por dónde está ¿Daddy? Los pasos Los pasos de Daddy Los pasos chicos ¿Daddy? ¿Daddy? ¿No el de la que serás tú? ¿Ah? ¿Daddy? Escucha Vengo en son de paz ¿Vale? Sé que en cualquier historia Que te hayan contado Momi muere Y tú te quieres vengar de mí Pero Lo de hoy va a ser distinto Vamos a salvar a Momi Pero es que No me hagas nada ¿Vale? Pues tú te vienes He intentado entrar Se ha quedado mirándome fijamente Creo que no cabe O no me quiere hacer daño Oh my god Vale parece que Daddy Está Semi enfadado Vamos a buscar a Momi Tienes que convencerla De que tenéis que escapar juntos De que si no va a morir Por culpa de la máquina Del experimento 1006 Se la va a llevar ¿Vale? Venga Daddy Vámonos de aquí Bueno chicos Me ha estado acompañando Por todas las pruebas Bastante tranquilo Aunque a mí Me da mucho miedo Como está poniendo su cuerpo Y sus ojos Totalmente Idos Estamos en una zona Muy peligrosa Vamos a intentar Que Daddy convenza a Momi Pero No sé si Momi creerá Que él es el auténtico Daddy O que estamos trayendo Algún tipo de experimento Ayúdame por favor Daddy Ayúdame Porque en esta zona Nunca sale bien Nunca Ay Dios Daddy 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 Ay también se asusto Ay Dios mío Daddy Habla con ella Habla Habla con ella Ay Dios mío No, no, no No vamos a poder No vamos a poder No, tío Pero sigue enfadada Sigue enfadada Sigue enfadada Daddy Vámonos, vámonos, vámonos 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 Corre, corre ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Sé que estás asustado Yo también lo estoy Daddy, la verdad Pero tenemos que seguir intentándolo No cree que tú seas el auténtico Pero lo eres Estás aquí para irte con ella por fin Así que inténtalo con todas tus fuerzas Va a volver a aparecer Cuando venga Dile que la quieres Dile, dile Que os vais a ir juntos Que no has desaparecido para siempre Y que volvéis a por Babylon Lex también, ¿vale? Inténtalo, por favor Hay que sacar el final feliz Joder Vamos a ver este Reto Que colores tiene Rojo Azul Verde No te pongas nervioso Rojo Ya voy Azul Verde Verde claro O amarillo Atento, ¿vale? Ven conmigo Ven conmigo con cuidado Con mucho cuidado No sé que va a pasar, ¿eh? Dile que la quieres Simplemente A ver si el poder del amor Ay Dios Ay Dios Ah Daddy Daddy, no, corre Corre, 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 corre 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 No puede ser, tío No hay manera Subo Buah, tío Pero si es gigante comparado con él Esa momi es enorme Aclaro No le ha hecho nada, ¿eh? O lo ha matado Es claro Como momi puede cambiar su tamaño Estirándose La de hace un momento La de hace un momento La más pequeña Y esta es enorme ¿David? Ay, creo que está muerto, tío ¿David? ¿David, estás bien? Está bien Muévete Sigue vivo Tío, ¿qué hacemos? Solo nos queda un sitio más Bueno, dos sitios más ¿Para qué? Momi entre en razón Bueno La zona del horno, chicos Ni más ni menos Un lugar donde nos va a atacar Dos veces Lo necesitamos por el bien De Daddy, los legs Y de momi No te acerques mucho al fuego, ¿eh? No te fíes, Daddy, los legs No, no lo mires así No es bueno Fuego malo Esta momi ahí Esta momi ahí Oh ¿Quiere venir? Vamos a abrirle de nuevo, chicos Déjame salir Déjame salir Vamos a abrirle otra vez Como no consigas calmarla ahora Nos va a matar Daddy, está muy cerca Convéncela de que eres tú De que eres su amor Ay, Dios Yo desde lejos, ¿eh? Desde muy lejos No, no, tú no vengas conmigo Vale, va Te acompaño Ay, Dios mío Por fin Por fin se calmó, chicos Están juntos Daddy, los legs Y momi, los legs Se han podido reencontrar Oh my Oh my god Ostras Tendrán muchas cosas que decirse, ¿no? Mira Qué imagen tan bonita Los dos así Juntos Por fin No lo habíamos podido ver nunca Porque, claro Daddy, no te vayas ahora, ¿eh? No te vayas ahora Que tenemos Por fin la momi, los legs Rescatada Y convencida De que os vais a ir juntos No va a pasar nada El experimento min 6 Se va a quedar con las ganas De agarrar a nadie Poppy tampoco se va a enterar ¿Vale? Ahora tienes que seguirme Hasta la game station Con mucho cuidado Y en silencio Y cuando lleguemos a Poppy No hagáis ruido Hay que esperar a que se marche Y entonces nos subimos al tren ¿Vale? Oh, Dios mío Qué bonito Están juntos Chicos Venga Vámonos Vámonos Chicos Mami y Daddy Me han estado diciendo algo Un poquito perturbador Mientras llegábamos A la zona de Poppy Me han dicho Que querían Acabar con ella No sé por qué Pensarán que Poppy Tiene algo Que ver con lo que pasó No os fiáis de ella ¿No? No sé chicos ¿Qué creéis? ¿Les dejamos que hagan Lo que quieren hacer? Vale Hacerlo Espera, espera, espera Espera, espera Espera ¿Qué pasa con Daddy? ¿Qué es una mamma mía? ¿Qué os pasa? ¿Vais en serio? ¿Queréis matar a Poppy? Nadie se lo está pensando Ah, es que yo estoy estorbando yo ¿Es eso, no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala por ella! ¡De verdad! ¡Oh, my God! Oh, my Gatito Chicos La han atacado Pero se ha escapado a tiempo Se puso toda la pantalla En negro de repente Después del golpe Y ya solamente estaba la nota Y ya no estaba Poppy Creo que no la han matado Porque no había ningún rasto de sangre Lo sabremos ahora Cuando vayamos al tren Si nos habla o no Por Antes del accidente Si son un poco malos, eh Sé que es por amor Pero, jolín Venga, tenemos que subirnos al tren, chicos Vamos Daddy y Mommy Es hora de marcharnos Por fin estaréis juntos Y ninguno de los dos va a sufrir Nunca más Venga Para adentro Vamos Venga, para adentro Para adentro A ver Vamos a ir poniendo el código Pero, pero, pero Metelos Era 4, 2, 1, 3 Bam, bam Bam 4, 2, 1, 3 Nos vamos Vale, subiros bien, eh Que os veo un poco fuera Vale Creo que más o menos están bien subidos Siempre hay lag, eh Cuando Vas a huir ahora No sé por qué pasa Vale, pero Mommy está aquí Y Daddy está aquí Están hablando de sus cosas Voy a dejarlos Son muchos meses o años Sin verse y Qué menos que darle su espacio No sé Está viva, tío El ataque de Mommy y de Daddy No ha sido para matar a Poppy Solo para asustarla, quizá Quién sabe Bueno, os aviso ya, chicos A vosotros dos, más que nada Viene un super accidente No es peor que el que te ocurre realmente En la máquina, pero Es peligroso Daddy Intenta agarrar a Mommy, ¿vale? Yo voy a pegarme una torta igualmente Te voy a sangrar, seguro Pero me encantaría Que sobrevivieseis Os lo merecéis Sois una pareja que todo el mundo ama Y no quiero que os pase nada en este vídeo Empieza a acelerar Empieza a acelerar, chicos De momento están aguantando bien Aunque están un poquito Flotando Por culpa de la posición del tren Que está totalmente Inclinado Calma, Mommy Calma, Daddy Lo vamos a conseguir, ¿vale? No os preocupéis Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me daría mucha pena Que le pasase algo malo, tío Vale, vale Daddy está tocando los botones Sin querer prácticamente Mirad esta imagen Parece que se estén dando un beso ¡Daddy! Daddy, no, 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 no Ay, Dios Dios, Daddy Hay que frenar esto ¡Se me salen, se me salen! ¡No, anima taulers! ¡Ven conmigo! ¡Yo se agarro! ¡No! ¡No! ¡No, Daddy! ¡Daddy! ¿Estáis vivos? Se están moviendo No sé si ha sido El ruido del golpe del cuerpo cayendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Están bien, no? Creo que están vivos Creo Creo Wow Pedazo de mod, chicos Vamos a convertirnos En el experimento 1006 Comenzamos Tengo un poquito de miedo A ver qué es lo que pasa Porque esto es un mod Algo peligroso Queremos convertirnos En el personaje Más malévolo De todo Poppy Playtime En el mismísimo Elion Ludwig Experimento 1006 Y hay una forma de hacerlo ¿Vale? Y todo ocurre Efectivamente Desde su Oficina La oficina de Elliot Así que vamos a ir Sin perder el tiempo A por la llave de la oficina Y hacer El terrorífico ritual De transformación Y sí Se lo estáis preguntando Si conseguimos Transformarnos Tendremos Las garras Del experimento 1006 Bueno Tenemos la llave de la flor De amapola Que por cierto Es clave En esta Transformación Las teorías de ahora Dicen Que esto de aquí No es sangre Que es ese líquido De amapola Que se utilizaba En los experimentos Para poder hacer Resucitar A Poppy En su momento Y que tuviesen vida Todos los demás Experimentos Como Hoogie Hoogie Kishinishi Y demás Vale Nos llamamos la flor De Daisy Y lo que hay que hacer Es lo siguiente Chicos Todo el mundo Ha agarrado El VHS negro En el cual pone Elliot Ludwig Biografía Y todo el mundo Ha leído esta nota La nota que explica El experimento 814 Y que también explica Que es eso De la flor de amapola Porque se utilizaba El gel de amapola Y cual era la intención Resucitar a una rata Fue el experimento 814 No salió bien Pero Elliot estaba Aunque no lo firma aquí Parece ser él Estaba convencido De que si continuaba Por ese camino De la flor de amapola Podría conseguir Mejores resultados Y también Si lo probaba En seres humanos En lugar de animales Bueno pues El gel de amapola Está en todas partes Pero En la oficina de Elliot Hay un lugar Que es este Que tiene particularmente Demasiada cantidad De gel de amapola Vamos a quitar este catby Que es de donde ha salido ese gel Porque esta mesa De Elliot Este gel de amapola Nos va a ayudar A convertirnos en Elliot Ludwig En el experimento 1006 Que leyes Que leyes Perdón Lo he tirado todo Vamos a poner el VHS Hay que ver el VHS Desde allí ¿Vale? Desde aquí Que nos de El gel de amapola En los pies Mientras vemos la historia De Elliot Y justo cuando termine Debería empezar a pasar algo Veremos Ok Funcionará Estoy chafándolo Estoy chafándolo A mi mejor Una pérdida familiar Tuvo Elliot Por eso Se volvió bastante Obsesivo Con el tema De la flor de amapola Con el gel Y con resucitar A su hija Poppy Adiós ¿Dónde estoy? ¿He vuelto a mi oficina? Madre mía ¿Cuánto tiempo siempre he estado? Un segundo ¿Dónde está Poppy? No tendría que haberse escapado De la jaula ¿Quién la liberó? Voy a acabar con todos Hola hija mía ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué te has escapado? ¿Mami? ¿Mami eres tú? También acabaré contigo Baja Una menos Pero aún queda demasiada gente A ver Mami los legs Adiós para siempre Hubi hubi Recuerdo a ese Fue muy exitoso En la fábrica Pero Creo que le pasó algo Hija mía ¿Dónde estás ahora? Y sin mí Sí Conozco a bastantes Tengo demasiada rabia Voy a acabar con todos ellos ¿Dónde estáis? ¿Cuánto tiempo sin verte Bonzo? ¿Estás por aquí todavía? Ya no más Huelo algo por aquí ¿Qué sí? Te encontraré Puedo romper lo que quiera Y te puedo destruir para siempre Hola Quisimese ¿Cómo estás? Así es mucho mejor Esa maldita estaba ayudando a jugar Estoy seguro Te merecía ser destruida Me encanta este líquido Vaya, vaya ¿Pero qué tenemos aquí? Hola, Barry No pensé que estuvieses tan cerca No estoy hoy de muy buen humor, ¿sabes? Quizá te perdone la vida, no lo sé Es que... No, mejor no Vaya, este lugar me suena mucho Sí Recuerdo que yo dormía por este lado Esperando Pero he podido meterme en este cuerpo Y es mucho mejor Puedo moverme libremente Y ya no necesito ninguna parte Ya estoy completo ¿Dónde está Poppy? Debo reñirle No ha sido una buena hija Después de lo que hice por ella Poppy ¿Dónde estás? Poppy No debiste ayudar a ese jugador No debiste hacerlo Vaya Hola, hija mía No voy a liberarte Mereces un castigo por lo que hiciste ¿Crees que te metí en esa jaula por ninguna razón? Huggy Wuggy era el encargado de que nadie pudiese abrirla Pero te las arreglaste, ¿verdad? Conseguiste que te salvase Pues ahora a ver quién te salva Voy a destrozar ese maldito tren que queréis utilizar para escapar Y nunca nadie te encontrará de nuevo Te devolví a la vida Y te ha dado igual ¿Me desobedeces? Mira, mira lo que voy a hacer Ya nadie va a poder intentar escaparse Ya no habrá forma de llegar a la guardería Este es un mal final para todos Bueno, quizá no tanto para mí Se acabó Fin del juego ¿Qué leyes? ¿Qué ha pasado? Lo último que recuerdo fue en la oficina de Elliot Ludwig Espero no haber hecho nada malo Hoy chicos Vamos a unir A reunir Nunca mejor dicho A la familia Lonlegs Bueno, hay que hacer algunos pasos para encontrar a todos Aunque ya estamos en una versión Donde Daddy y Mommy Ya se juntaron Así que tranquilos Daddy no está tan triste Mommy no está tan enfadada Pero si están preocupados Porque no sé qué le ha pasado A Baby Lonlegs Y para encontrarlo necesitarán de mi ayuda Primero Tenemos que abrir la Game Station Pulsar en Mommy Lonlegs También pulsar En el cartel de Mommy Lonlegs Para activar A Daddy Lonlegs Que está por aquí Por la Game Station Esperando A que lo rescate O más bien A que lo acompañe En esta aventura De búsqueda De su hijo Vale, ya tendríamos Activado a Daddy Lonlegs Después de pulsar el botón Varias veces Pero No sé por dónde Está escondido ¿Daddy? ¿Daddy? Escucho sus pasos Chicos Daddy Lonlegs Vengo A llevarte Con tu mujer Y luego Con tu hijo ¿Dónde estás Daddy? Oh my god Siempre me da un poquito De mal rollo La verdad Es que Es algo agresivo A veces Está como Caminando Por algún lado Lo escucho Como por aquí Por el parque Veo sus patas Sus Lonlegs ¿Daddy? Shhh Antes de que Acabes con mi vida Sé dónde Está tu hijo ¿Vale? El otro día Te ayudé Te llevé Con tu mujer La calmamos Hicimos que fuese De nuevo Bondadosa Como tú recordabas Pero faltaba Vosso hijo ¿Verdad? Hoy lo vamos a encontrar Daddy ¿Vale? Sígueme Sígueme Que esto va a ser Increíble Bueno Ahora Tenemos que buscar A Mommy Da, y da la vuelta Muy bien Muy bien Mira como se ha agarrado Ahí al columpio Tenemos que buscar A Mommy Y ya Con Mommy Al lado Podremos acercarnos Hasta la zona Donde está Baby Lonlegs Un Baby Lonlegs Que no va a salir Si no es que tenemos A sus dos padres Con nosotros Es la única forma De que confíe En nosotros Chicos Que Daddy Lonlegs Y Mommy Lonlegs Estén a nuestro lado Daddy No te preocupes No te preocupes No llores ¿Vale? Lo sé Por cierto Sales muy guapo Ahí en el dibujo Muy muy apuesto Vamos con Mommy Que está por aquí cerquita No te preocupes Y sí Por fin vas a poder ver De nuevo a tu hijo Oh Dios mío Ahí está la familia Chicos Vamos a conseguir Que se reúnan Esto es súper épico Vámonos Daddy Vámonos que por aquí Está Mommy Ahora tenemos que subir Por aquí Venga Daddy Chicos Hemos vuelto Hasta el principio En busca de Mommy Porque no estaba Por ahí Pero Estamos escuchando Los pasos de Mommy En el inicio En la zona Donde comienza El capítulo 2 Ahí se supone Que está ella Lo malo es que No puedo pasar Porque Daddy Se ha puesto en medio Daddy Me dejas pasar Por favor Ostras Está aquí atrás Daddy Hay que abrir Esto como sea Mommy Mommy Está ahí Chicos Está ahí Guay ¿Cómo se ha metido ahí? ¿Por qué? Vale Daddy Tenemos un poquito de trabajo Tenemos que quitar Todas estas cajas Venga Vamos a quitar Esa caja Y esto Y esto También Vale El cojín El otro cojín Mommy ¿Puedes pasar por ahí? Creo que no puede Quitamos esta caja Esta Y esta Ahora sí Bueno Ya tenemos el reencuentro Entre Mommy Y Daddy Vale Hay que buscar A vuestro bebé Yo creo que está En la zona final En la zona del tren Pero no estoy seguro La única forma De averiguarlo Es irnos Los tres juntos Llamarlo Y a ver si aparece En la Game Station En la zona más alta E intentar Que Poppy No se dé cuenta De lo que estamos haciendo ¿Vale? Porque No deberíais iros así De esta manera Va un poco contra Lo que es la historia Canónica del juego Pero Vamos a hacer un final Increíble La familia Los Lex Reunida Bueno chicos Ya estamos aquí Hemos evitado Todos los problemas Estamos a punto De llegar Hasta el mismísimo tren Y estoy escuchando pasos Hay que llamar a Baby Baby Los Lex Estoy con tus padres Con Mommy Con Daddy Baby Los Lex ¿Estás aquí? Está al fondo Corre conmigo Corre Está aquí Baby Los Lex Los reencuentros Han quedado Petrificados Venid Es vuestro hijo Es vuestro hijo Oh my god Que imagen chicos La familia Los Lex Reunida Abrazándose Y felices Por fin Ahora falta Rescatarnos Llevárnoslo de aquí Para que Poppy No se dé cuenta Y nadie les haga daño Y puedan estar Por fin Juntos Que bonita imagen Vámonos Vámonos Familia Los Lex Oh my gatito Mirad chicos Es que parece Que se estén abrazando Están como súper Entrelazados Wow Venga vámonos Increíble Estoy muy feliz Estoy muy feliz por ellos Chicos Muy muy feliz Vamos 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 Son muy rápidos ¿Eh? No hay ruido Shhh 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 Silencio Hola Poppy No paséis No paséis Vale ya se ha marchado Vamos vamos Ahora si Continuamos Nos vamos hasta el tren Venga Ya estamos llegando Chicos Tengo una mala noticia ¿Vale? Normalmente el tren se estampa Hay un súper accidente Pero tengo la esperanza De que seáis lo suficientemente fuertes Como para no haceros daño Y protegeros mutuamente ¿Vale? Venga Tienes que subir conmigo Hasta el tren Venga Todos dentro Vale Es el 4213 Ok 4213 Y nos marchamos Con la familia Los Lex Al completo Chicos Esto si que va a ser Épico Vámonos Agarraros bien Que es muy peligroso Calma 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 por favor Que os conozco No os pongáis nerviosos Es que siempre pasa igual Cuando estamos en el tren Se ponen nerviosos Y se me caen De lo que es esta zona Y no quiero que se me vayan Porque Quiero que estéis todos bien Eh eh No te muevas Baby los Lex No te muevas Vale Que está toda la familia Reunida No queremos ningún accidente Nos vamos a marchar Aunque ya os digo Que Poppy No va a dejar Que nos vayamos Por donde queríamos Así que Agarraros fuerte Ay mi mano No Se me ha enganchado la mano Uy que susto Que susto Pensaba que me quedaba sin mano Eh Mira a Baby los Lex A Mommy A Baby los Lex Están todos reunidos Y felices Que es lo importante Chicos No puedo darle a esto No No puedo A ver si puedo darle A esta palanca Aún no Aún no Se va a liar Parda Chicos Ahí está Poppy contándonos Un poco la historia Y ahora Se va a perder El control Uh uh Y perdemos también La señal De la llamada Con Poppy Y aquí es donde me preocupa Porque a veces Se salen Vale Baby los Lex Mommy Daddy Mommy está mirando Su hijo Agarrate fuerte Baby los Lex Si mamá No te preocupes Me agarro Oh my gatito Nos vamos a estampar Todos Vale ya podemos Chicos Vale Estáis bien sujetos No Le voy a dar Eh Daddy Protega a tu familia Vamos Ay Dios Ay Dios Chicos La familia de los Lex Está en peligro No No sé Si Daddy Los Lex Se ha hecho Un montón De daño Me ha parecido Que ha salido Muchísima sangre ¿Dónde están? No están Espero que se hayan Marchado Y tengan Un final feliz Juntos Por siempre Vamos a encontrar Al mini Huggy Que se escapa Después de la prueba Sabéis que Aparece Huggy Colgado Del techo En la Game Station Aparecen Tres de ellos Pero hay uno Que no sabemos Dónde está El Huggy Huggy Amarillo Ahora haremos la prueba Y luego buscaremos Dónde es que se ha escondido El Huggy Amarillo Y si lo encontramos Intentaremos Ayudarle A escapar De aquí Porque Mommy Está un poco loca Bueno Vamos a comenzar Para intentar Encontrar Este Huggy Amarillo Que se ha escapado Primero tiene que pasar El combate Porque si no hacemos El combate Contra los Huggy ¿Qué es esto? Se ve súper verde En la tela de araña Si no lo hacemos No va a ocurrir La fuga Del Huggy Amarillo Vais a fijaros Que aquí arriba Vais a ver luego A los Huggy Huggy Colgados Porque Mommy Los Legs Se enfada mucho Con Bunzo Buni Y con los mini Huggy Al no poder vencer A Player Así que lo primero Que vamos a hacer Es la prueba De Wack A Huggy Bueno En inicio Como veis Habían más Huggy Huggy Es un Huggy Huggy morado Uno naranja Aquí está el amarillo El que se escapa Y vamos a intentar Encontrarlo Y por ahí El verde El azul El rosa El rojo Y otra vez el verde No sé por qué Hay dos tipos De Huggy Verdes En esta habitación Tenemos los Grabpacks Que utilizaban los niños Y vamos a intentar No morir Para luego Encontrar ese Huggy Amarillo Bueno He puesto un poquito De luces Para que veamos bien A los Huggy Wuggy También le he puesto Una lucecita A la nariz A este Huggy azul Y vamos a esperar Que Mommy nos diga Que comienza el juego Fijaos Un detalle muy importante Que mucha gente No ha visto Y es que Ella le corta Las cuerdas A los mini Huggy ¿Veis? Ahí están Las cuerdas De los mini Huggy Las ha cortado Para que esta vez Si pueda matar A Player A los niños No podía matarles Porque estaban Conectados A esas cuerdas Y en cuanto Llegaban demasiado cerca Los estiraban ¿Vale? Bueno Vamos a escuchar Y a buscar A todos los Huggy Especialmente Al Huggy amarillo Que es el que luego Se va a estar escapando Ahí tenemos Un Huggy verde Otro Huggy verde Ok Aquí está El Huggy rojo Hay varios Mini Huggy Aquí tenemos Uno azul Que se parece Muchísimo Al original Otro verde Parece que el amarillo Ni siquiera quiere salir Ahí está El Huggy Huggy amarillo Chicos Lo hacemos Retroceder Yo creo que es El más inteligente O el único Que se da cuenta De que Mommy Quiere matar A sus hermanos Os vais a fijar Ahora En cuanto Venzamos Sobre todo En el sonido Porque claramente Hay un sonido Llamado Mommy kills Huggy O mini Huggy Es oficial Es oficial Que nos da a entender Que después de esta prueba Cuando el player Consigue sobrevivir Mommy está tan enfadada Que trata de matar A todos los mini Huggy Pero Pero No consigue matarlos A todos Y es por eso Que tenemos que encontrar Al Huggy Amarillo ¡Te muero! Uy, 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 uy Falta poco Espero que falte poco Porque voy a morir Justo el amarillo Justo el amarillo Como Unos gritos Unos golpes Que demuestran Que Mommy Acaba con ellos Vamos a agarrar Esa Código de colores Del tren Esa secuencia De colores Está un poco triste Mommy Mamá Quería que te quedases Aquí para siempre Pero no es demasiado tarde Para hacerte cambiar De opinión Y bueno Lo que sucede ahora Chicos Por favor Atentos Al sonido Voy a ponerlo Lo más fuerte posible Para que podáis Apreciar El momento En el que Mommy Llegs Mata A los Mini Huggy ¿Vale? Escuchad Seguid escuchando Esa tuya La Kissy Missy Atentos Ahora En cuanto subamos ¿Qué es para aquí? ¿Eh? Candy Cat ¡Excusa! Esa es Mommy Lonelags Acabando con los Huggy Wuggy Pero en este Preciso instante Cuando Mommy Está colgando Al Huggy verde Al azul Y al rojo Se ha escapado Del Huggy amarillo Y es al que vamos A estar buscando ahora Es más Lo más probable Es que tenga Que estar cerca Porque claro Estaba aquí El recinto Por aquí De momento No lo veo Pero no puedo Estar demasiado Lejos Ahora nos vamos A la zona De Kissy Missy Y de Barry Hay una pequeña Posibilidad De que el Huggy Amarillo Este por allí Es que se acaba De escapar Tiene que estar Por algún conducto Vale Vamos a ver Si está por aquí Huggy amarillo Huggy Wuggy Mini Huggy Sabemos que te has escapado Queremos ayudarte Somos tus amigos A ver si Kissy Sabe algo Kissy Missy Estoy temblando Tiene miedo Player Claro Se le mueven las manos Es la Kissy Mala todavía La Kissy Experimento 1006 Claro No me acordaba De que habíamos puesto Ese cambio Con razón Tenía miedo Player Aún está en modo Experimento 1006 Vale Pero no eres tan mala Kissy Missy 1006 Lo vimos el otro día Te portaste bastante bien Bueno lo importante No es Kissy Missy A pesar de que Ha estado temblando Player Aquí lo importante Es que encontremos Al Huggy Wuggy Amarillo Que se ha escapado Huggy Barri ¿Has visto al Huggy Amarillo? ¿Dónde puede estar? Chicos No puede estar Demasiado lejos Se supone Que tendría Que estar Por aquí Vamos a abrir También por aquí Si nos damos Pisa Puedes abrir Un montón De puertas Ahí está Aquí abrimos Doble Una Y dos Quizá Barri Sepa algo Chicos Hola Barri Por cierto A Barri Lo salvamos También Conseguimos Que no tuviese Que romper La barrera De maderas Y Huyó Con El Huggy Wuggy Amarillo Animataunes Esta es la ventilación Pero se ha quedado Como en plan Camaleónico Sabe que la pared Es amarilla Y que él también Es más Casi Ni lo veo Estás vivo No se mueve Tendremos que llegar Allí Para llegar Allí Tiene que ser Desde este lado ¿Verdad? Oh my Gatito Acabamos De encontrar Al Huggy Amarillo Si que Escapó A ver Vamos a llevar Energías Allí Con un poquito De suerte Conseguimos Que nos Haga caso Luz ¿Huggy amarillo? ¿Qué haces? Te vas a hacer daño Ahí Pero ¿Por qué no puedo pasar Yo por aquí? ¿Debería poder pasar? Si no me deja pasar No saldremos Es porque Es porque está el Huggy ¿No? Venga Sal de ahí Ay Dios mío No sale Chicos Necesito que salga Es que no me deja Es que no me deja Tampoco pasar Chicos Nos vamos a ir con Huggy El Huggy amarillo Ha conseguido bajar De la ventilación Mirad como camina Está un poco nervioso No sé si me quiere matar Pero De momento Se está portando bien Y me está siguiendo Vale ¿Por dónde lo llevo? Chicos Tenemos que salvar Al Huggy amarillo Pero no sé dónde llevarlo Mirad esta imagen Tenemos los Huggy Wuggy Sus hermanos Los otros minis Colgados En las telas de araña De Momilon Lex El Huggy Wuggy rojo El Huggy azul Y el Huggy verde Pero A nuestro lado Está el faltante El Huggy Wuggy Amarillo ¿Qué está haciendo? ¿Me está saludando o algo así? Está así con la mano ¿Cómo se mueve? Parece como si me fuese a atacar Vale No quiero que te asustes aquí Porque va a venir Momilon Lex Tenemos que acabar con ella Y así nos podemos mal salvar ¿Vale Huggy amarillo? Tú no te preocupes Que voy a salvarte la vida Nos iremos en el tren Bueno Ahí viene Está casi flotando Ahí viene Vamos, vamos, vamos No, está sonando ya Voy a morir Porque es pequeña ¿Qué está pasando? ¡No, mira esa enana! ¡Huggy, mira eso! Y está la mano del experimento 1006 Enana también aquí Está todo como bugueado ¡Huggy, cosa más rara! ¡Qué cosa más estalla está ocurriendo! Bueno ¡Mirad la escena en pequeñito! ¿Qué? Son como muñequitos pequeños Ahí se la lleva No entiendo nada No sé lo que ha pasado Huggy, estoy como tú Estoy sorprendido No sé por qué ha ocurrido esto Vámonos 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 Lo importante es que tú sobrevivas Y que nos marchemos de aquí Acabamos de vengar Al resto de Huggy Wuggy's Bueno, voy a intentar que Poppy no vea Al mini Huggy amarillo Porque si lo vea A lo mejor no le deja Marcharse Me parece que esté nadando Es que puede volar y todo Tiene poderes increíbles este Huggy Hola Poppy Siempre traigo a alguien distinto Hoy traigo a un mini Huggy amarillo ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí He matado a Mommy Está súper feliz el mini Huggy No te vayas No te lances Sí, no vamos No vamos al tren Vámonos todos Vámonos, mini Huggy Ya estamos aquí dentro Ahora hay que poner el código Como siempre Rojo, amarillo Rojo, azul Y supongo que es Dos Cuatro, dos Uno, tres Cuatro, dos Uno, tres Y nos marchamos Estás bien subido, ¿no? Muy bien Mini Huggy amarillo Bueno, pues hemos conseguido Encontrar a ese Huggy Que se escapó Un personaje que además Tenemos todos Bastante ilusión Por verlo En el capítulo tres Que haya sobrevivido Y que aparezca Incluso pueda ser Amigo nuestro Después de ver Lo mala que fue Mominolex Con sus hermanos Quién sabe Con un poco de suerte Este mini Huggy Será bueno En próximos episodios De forma canónica Algo real, ¿no? Y no con un mod Pero Ahora nos llega A la zona peligrosa Que es el accidente Del tren Y no me puedo mover No sé por qué estoy Ahora, ahora sí Ya me puedo mover Tú tranquilo Normalmente Yo me pego una torta Pero todos sobreviven Así que Vas a poder escapar de aquí Y nos veremos En el capítulo tres Cubio amarillo Pobrecito Está asustado Escuchando a Poppy Chicos Y no es para menos No es para menos Porque Poppy Aquí da un poco de miedo Las cosas que nos dice Bueno, ya ha cambiado La dirección Y aquí con el Ventilador De fallarse a Freddy Es al lado Ahora nos enfrentamos A una caída libre Muy, muy peligrosa Vale, así que Agárrate Lo más fuerte que puedas Aunque ya he visto Que puedes prácticamente Volar Así que no Estoy muy preocupado Por su salud Aún así Intentaré Que no te pase nada Cubio amarillo Te voy a salvar Bueno Que pensáis chicos El Cubio amarillo Aparecerá en el capítulo tres Ya son muchos personajes Los que estamos esperando Dudo que estén todos Y seguro que hay alguna sorpresa Como pasó con Mominor Legs Que no la conocíamos ninguno Seguro que en el capítulo tres Tenemos Algún personaje secreto nuevo Que desconocíamos Hasta el momento Ahí vamos chicos Agárrate Mirihugi Agárrate Ay Dios Yo lo veo así Vale, yo lo veo bien Lo veo bien Se sigue moviendo Está vivo Y aquí es donde no se suele ver ya Si se ha marchado o no A ver Está ahí Uy Uy que postura más rara Uy, uy, uy Que no se haya muerto Pues no estoy muy seguro chicos Ha acabado Un poco boca abajo Pero Hay una pequeña esperanza De que Huggy amarillo El mini Huggy Después de escapar Haya sobrevivido Os traigo hoy un mod Donde veremos A Kissimissi Como el experimento Mil seis Hoy hay que conseguir Que Kissimissi Se convierta un poco En una mala Kissimissi Para ello Hay que hacer unos pasos Y le saldrá El brazo del experimento mil seis A la pobre Kissi Y finalmente Supongo que se volverá Mala Cosa que no hemos visto En el capítulo dos Para empezar Estoy en la zona importante Que es justo después De que Mommy Nos abrió la puerta Tenemos que pulsar La cara de Kissi Y no solo la cara de Kissi Sino encontrar unos dibujos Que hay en la Game Station Y también pulsar Al cartel Donde Kissimissi Habla ¿Vale? Chocamos La mano con su cara Abrimos Para llegar a la Game Station Y ya una vez aquí dentro Es hora De pulsar Varias veces Al cartel De Kissimissi Nos vamos acercando Y hasta que de la vuelta Tenemos que pulsar A Kissi A ver Chuu Kissimissi Maquinista Otra vez Y creo que ya va a dar la vuelta A ver Parece que se enfade Se vuelve un poquito más loca Cada vez ¿Verdad? Ticket por favor Ticket Ostras Nunca había Escuchado eso Es la canción De Huggy Wuggy Pero con su nombre Dice Su nombre es Kissi Kissimissi Pasarlo bien Tiene muchas voces Y hasta ahí chicos Ahí acaba de ocurrir algo Hemos conseguido Que suene la voz Muy extraña Y eso acaba de activar El siguiente paso Que es el de buscar Los dibujos más siniestros De Kissimissi Que hay en la Game Station Me he quedado muy sorprendido Con la canción Y se ríe Y se ríe Es una clara referencia A su relación con Huggy Wuggy Hora de analizar Los dibujos De la Game Station Hay que llevarse El más siniestro En el que aparezca Kissimissi Bueno Pero aquí tenemos Uno de Huggy y Kissy No es muy siniestro Aunque su cara Así que da un poquito De mal rollo Vale En este aparecen Todos los juguetes Incluido Kissy A la cual tenemos aquí Sentada Al lado de Huggy Wuggy Que no se te va a preguntar Si está abrazando A un niño O haciéndole Un poco de daño Hombre Un tobogán funcional Pensaba que ninguno De los toboganes Se podía atravesar Pero sí Sí que se puede Vale Pero aquí no hay ningún dibujo más Así que estoy escuchando Esos ruidos metálicos Del experimento 1006 Que mal rollo Está desde el principio Por aquí A no ser que sea Kissy Ya porque se supone Que va a ser el experimento 1006 Y bueno Salvo que haya algún dibujo Por aquí de Kissy No parece haber muchos más Huggy Wuggy Huggy Wuggy Y Buggy Bot Vale Pues entre los dos dibujos ¿Cuál os parece más perturbador? Yo espero que sea En el que está como sentada Da un poquito de mal rollo Si me equivoco No aparecerá Kissy Missy Experimento 1006 Pero aquí da bastante mal rollo Vale A ver Lo he agarrado Creo Creo que hemos acertado Chicos Técnicamente Ya debería estar vigilándonos Estamos escuchando Esos ruidos metálicos Pero eso significaría Que Kissy Missy Ya está por arriba Golpeando cosas Yo no la veo Pero voy a fijarme bien Porque a lo mejor Con un poquito de suerte La podemos ubicar Oh my god Este ahí arriba Buah Buah Ahí no puedo llegar De ninguna de las maneras Chicos Está ahí arriba Kissy Oh Pero tiene la cara Como enfadada Se ha ido Se acaba de marchar Chicos Oh my gatito Está en la parte Más alta De la game station Bueno Avanzamos en la historia Y ahora Va a pasar algo Que todo el mundo Conoce ya Es que Kissy Missy Nos tiene que ayudar Pero Debería estar Con la mano Del experimento 1006 Aunque está ya Su mente Corrompiéndose Por culpa de ese experimento Por ser malvada Creo que debería ser Buena todavía Aunque da un atisbo De bondad En su cabeza Ni matá unas Pero si tiene la garra Tiene la garra Chicos Kissy Está súper enfadada Mirad su cara Ayúdame Ostras Tendrá la misma canción Compartirá canción Y por eso Suena lo de Ti 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 Me da miedo Su cara así No me gusta Esa cara Chicos Me gusta La Kissy Buena Me da miedo El experimento 1006 En Kissy Missy ¿Creéis? Que la versión Que hay aquí Escondida También tendrá La mano así Vamos a verlo No Tiene la mano Normal Es que esta no es Kissy No es la auténtica Fijaos No tiene pestañas Tiene un toque azulado Como Huggy Wuggy Solo el color rosa Es lo que parece Kissy Pero no tiene la mano Del experimento 1006 Y sabemos que hay otra Escondida por aquí Que miedo Desde aquí arriba He visto así Digo Jolín Parece un fantasma Creo que estaba por aquí Hay otra Kissy Escondida Bueno pues no sé Si la han escondido O qué Pero No la estoy encontrando Oh mi gatito Hay que seguir buscando Chicos Yo pienso Que tiene que aparecer Por más sitios Ahora mismo Es el experimento 1006 Y seguro Tiene muy malas ideas Bueno Hemos llegado Hasta el laboratorio Chicos Con la esperanza De poder encontrar Aquí a Kissy Un lugar donde sabemos Que está curando O creemos que está curando Al propio Huggy Wuggy Esas manchas de sangre Esos posters Donde incluso aparece Shhh Está ahí Está ahí Está ahí Oh my gat Que no me vea Que no me vea Oh ¿Qué está haciendo? Kissy está en el laboratorio Chicos No entiendo ¿Qué está haciendo? ¿Está cuidando De Huggy? No puede ser A lo mejor Está aprovechando El poder de ser El experimento 1006 Para cuidar De Huggy Wuggy Nada Ni mataron Ya no he conseguido Volver a verla Pero estoy Super intrigado Porque Nos ha ayudado Abriendo la puerta La hemos encontrado También En el laboratorio Es extraño Es como si fuese mala Pero No tan mala Como el experimento 1006 Está con Huggy Estaba hablando Con Huggy ¿Huggy? ¿Qué te ha dicho Kissy? Está allí Ay Dios mío No, no, no Que viene Me voy de aquí Me voy de aquí Voy a dejarlos tranquilos ¿Vale? Porque veo Que está más Como intentando Reparar a Huggy Curándolo Pero en cuanto Pero en cuanto Me haya acercado A Huggy Me ha mirado Desde lejos Y se ha acercado Me voy a caer Con la sensación De que Kissy Es el mejor Experimento 1006 Posible Que no quiere Matar a nadie Solo quiere ayudar A Está ahí cerca Otra vez Está otra vez Cubriéndolo Y protegiéndolo Chicos Voy a pensar Bien de ella ¿Vale? Los voy a dejar Tranquilos Voy a pasarme El juego Normal Y ya está Creo que Kissy Solo quiere Salvar a Huggy Que os quiero Mucho Un abrazo Muy fuerte Así Va a sorpresa Si no tocas la campana Te perderás Los vídeos Que haga Encima Si te suscribes Me harás feliz Toda la semana Ya ponte Como Que hoy Hay terror Y diversión Anima Tauner Eres tú Anima Tauner Corazón Ya ponte Como